Bien chicos, sean bienvenidos a estas nuevas impresiones de un juego totalmente nuevo que salió hace muy poco denominado Just Cause 3, desarrollado por Avalanche Studios y distribuido por lo que es la empresa de Square Enix, que es la misma que está distribuyendo Rise of the Tomb Raider por ejemplo o Tomb Raider Definitive Edition Este es un juego totalmente de mundo abierto, un sandbox donde puedes dejar prácticamente la escoba en todos lados Destrucción en tiempo real, una gran física en el tema de la destrucción y una historia bastante simple pero que tampoco se puede menospreciar ya que se trata de Rico Rodríguez que es un tipo que vuelve a su pueblo natal, a su ciudad natal compadre para desterrar lo que es el nuevo director, el nuevo jefe de estado llamado Rivarello compadre y se encuentra con viejos conocidos y tenemos que desterrarlo a este lugar al compadre y aquí tenemos la pantalla principal del juego yo obviamente he estado jugando un poco pero hemos empezado una partida nueva para que se vea totalmente desde el inicio del juego ahora como pueden ver las pantallas de carga son bastante largas eso es una de las cosas desventajas que he encontrado yo de este juego son muy muy largas las pantallas de carga tienen que estar prácticamente un par de minutos o segundos para poder empezar a jugar el juego cuando sea la primera vez que tú cargas una partida bien, entonces son los primeros minutos de lo que es el Just Cause 3 comenzamos en una avioneta compadre, Square Enix está distribuido este juego aquí sale Avalanche Studios una música bastante interesante de fondo bueno, este juego tiene una gráfica bastante buena pero a la vez no es tan sobresaliente como otros juegos por ejemplo Rise of the Tomb Raider y ahí está Sebastiano Rivarello que es el dictador nuevo del archipiélago Medici estamos ubicados en Medici que es una isla o archipiélago totalmente ficticio donde tenemos que tratar de desterrar a este tipo ya que nosotros somos de las partes de los rebeldes y no estamos de acuerdo con la política de este tipo y queremos salvar a nuestro pueblo natal muy bien, aquí ya estamos prácticamente en lo que es el gameplay del juego y aquí estamos con Sheldon y estamos arriba de la avioneta que les había comentado y aquí ya estamos en prácticamente en lo que es la parte de acción del inicio del juego no nos están bombardeando, no nos están recibiendo con gran cantidad de municiones balazos, bazookasos por todos lados y tenemos que destruir esas baterías ahora inicialmente donde como pueden ver este juego se trata solamente de lo que es destrucción a la forma más entretenida de arcade compadre ahora el tema del dibujado de lejos se ve bastante bien se ve bastante detallista el juego pero como les había comentado no es una gráfica tan sobresaliente como por ejemplo Rise of the Tomb Raider o otros juegos que hayan salido o Bloodborne también por ejemplo pero si decae un poco en el tema de lo que son los frames cuando hay mucha acción en la pantalla no siempre está totalmente fluido a los 30 frames por segundo así que eso es algo otro de los puntos bajos que tiene el juego pero como está entretenido tiene tanta acción por doquier que prácticamente no te dan mucho cuenta en ese detalle aquí vamos a nuestra primera caída aérea compadre donde tenemos que abrir el paracaídas que nos va a indicar ahora con el A de hecho lo puedo soltar para caer más rápido y lo puedo abrir nuevamente porque este juego no tiene realismo compadre se puede hacer lo que uno quiera de la forma que uno lo desee y tenemos varias habilidades de Enrico Rodríguez por ejemplo ya usamos el paracaídas también tenemos lo que es el gancho que estamos utilizando en estos momentos que nos sirve para escalar muros altos para avanzar más rápido como lo hicieron hace poco también nos sirve para atraer enemigos onda no se enganchar dos objetos y después con el gancho se retrae para provocar no se algún accidente o si tienes algún explosivo y tirárselo a algún enemigo cuando chocan o hacen contacto se provoca una gran explosión y el enemigo muere también tenemos el botón de salto que es con el A tenemos el B que es para pegar como combitos el X prácticamente es como para agarrar municiones o armas y el Y prácticamente se usa para lo que es subir a los vehículos o también para la nueva habilidad que tiene Rico Rodríguez en esta oportunidad de Just Cause 3 que es una especie de de mapache volador que se puede utilizar para planear durante un tiempo determinado aquí tenemos la bazooka que la agarramos con la Y perdón era con la Y no con el X y también tenemos el botón de granadas también disparamos el típico pop de shooter el gancho lo tiramos con el LD y con el RT hacemos la retracción del gancho así que vamos a escalar ahora para ayudar a Marito y vamos a escalar más rápidamente si fuera un juego normal se vería imposible subir esta parte aquí llegamos y nos matamos a todos de un bajo en su caso bueno aquí tenemos el primer vehículo que utilizamos en el juego bueno si prácticamente es utilizarlo porque en el avioneta estábamos prácticamente sobre ella nomás no lo estábamos manejando entonces se maneja igual que un Nets 4 Speed tenemos un freno de mano tenemos el freno normal la aceleración te vamos a poner hacia atrás que es bastante sencillo no tiene ninguna otra mecánica aquí no se el freno de mano entonces se trata netamente de destruir todo lo que ves en la pantalla la versión que estamos viendo en estos momentos es la de Xbox One también está para Playstation 4 y la versión de Steam PC también está disponible bien aquí empezó la primera batalla de Rico Rodríguez contra los tipos de los dictadores de Rivarelo aquí hay que prácticamente matar todo lo que ves y también miren observen las explosiones de este juego que son bastante impresionantes son muy bonitas muy detalladas la gráfica el detalle de la explosión y como también se puede observar decayó bastante lo que es los frames por segundo porque ya empezó hay mucha acción en la pantalla eso provoca que decaiga bueno aquí tenemos el segundo vehículo que podemos utilizar en el juego en la primera misión que es el helicóptero que es muy sencillo manejar no tan complicado como el GTA V por ejemplo que la verdad en ese juego yo encuentro que es un poco complicado la primera vez que tú estás manejando pero este juego es bastante sencillo bastante arcade y no tiene ninguna ninguna dificultad en manejar el helicóptero así que chicos esto es lo que ha sido Just Cause 3 es un juego bastante entretenido pero a la vez que se puede volver monótono para la gente que no quiera solamente lo que es destrucción la historia tampoco es bastante interesante se podría decir ahí hicimos la primera explosión del helicóptero y aquí podemos usar el gancho para irnos acá arriba y utilizar la torreta que es bastante entretenido matar gente destruir en este juego si quieren un juego para divertirse solamente no quieren algo tan profundo una historia tan complicada una historia tan no sé a los GTA V pueden usar este juego que es bastante entretenido bastante arcade tiene una buena gráfica pero tampoco sobresaliente bastante grande si el archipiélago un sandbox bastante entretenido que te puede pues puedes pasar bastantes horas divirtiéndote matando destruyendo todo lo que ves y la física es impresionante de lo que se puede formar en la explosión por ejemplo ahí destruimos ese auto aquí viene en el encontro así que yo lo recomiendo bastante para la gente que es arcade purista y quiere diversión recuerden muchachos que también estamos en las redes sociales de twitter facebook también pueden revisar el canal de youtube y también estamos haciendo streaming a través del canal de life factor de twitch así que para que lo revisen para que vean las novedades y analicen podamos analizar más jueguitos como este compadre también revisen mi canal personal mhw0r para que vean todas las novedades de los gameplays de este juego por ejemplo u otros títulos que estén disponibles así que nos estamos viendo próximamente en otras impresiones de juegos en el canal de life factor cuídense mucho adiós lo mismo que hacemos todas las noches pinky ver un video de life factor punto cl